Ando, ando changarreando, rico, saso mexicano, ando, ando changarreando, el sabor es mexicano. ¿Se te antojan unos guaraches bien doraditos? Famosos por su buen tamaño, fuimos a visitar Tacos y Guaraches El Güero, socorridos por los paladares más exigentes. Pues es masa especial, porque no es cualquier masa como la de las tortillas, desde ahí es diferente todo, su frijol también tiene que ser molido, pues de ahí ya los prepara la señora, ya el señor es el que los despacha. Se ponen a dorar en manteca y ya de ahí se le pone, se escurren, se le pone su queso Oaxaca, su cebolla, su queso, su salsa y su carne, de preferencia. El especial pues lleva cuatro cosas, triples, dobles, preparados, sencillos, huevo y nopal. Dentro de la variedad de guaraches que tienen, también puedes encontrar antojitos para todos los gustos. Aquí tenemos guaraches, tacos, gorditas, quesadillas, tortas, gringas. Tenemos guaraches de costilla, pastor, suadero, tripa, longaniza, pollo de cebrado, gordita de charrón de queso, tinga de pollo. Hay una amplia variedad. Preparar un buen guarache es todo un arte y los güeros tienen toda la experiencia. Pues aquí el negocio empezó un 22 de diciembre de 1995, ya va a cumplir 28 años. Y pues la especialidad siempre fueron los guaraches y tacos al pastor. Nosotros comenzamos en un negocio aquí afuera, aquí en la calle. Y pues de ahí ya, gracias a Dios, nos ocurrió y ya tenemos el local. Y no hay falla. Si quieres visitar tacos y guaraches, el güero, están abiertos por lo menos hasta la una de la madrugada para que te hagasajes con sus guaraches. ¿Y tú dónde has comido? ¿Qué lugar nos recomiendas visitar? Cuéntanos en nuestras redes sociales. Vamos con todita lavanda Para evitar la cruda cuando acaba la pachanga A esa pancita que dan por indios verdes Allá por Garibaldi ¿Están los que prefieres? No sé, aún no me decido La neta es que me gusta aquel changarro que está chido Las tortas, los tacos, vamos a Coajimalpa Condesa, Iztacalco O allá por Tlanepantla No sé, aún no me decido